¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Así que. As well, modotegodhi yikira athile. Actuali, tali modotakemani. Una yomo bisofuna weda guika risachi. Yes. Ni agiakuti ya trele. Ogevie, weze, dukeno, weze, yifukulele. Mwakamo na risachi inoye kilonegania. Akiadiko na Hana. Nayutu wako lire Hana. Torea niye goka na bibiria. Eo moiga ayoki ilana mwagashero. Na tadoneo niye ni wakilisha. Yes. Demori yate lele. Matiki yate kagia niko menye wa menye yate. Tarutu wado niye wadjewe akwameli. Niyate ya oye, niyaga wakila rousyo. Kwa do dhuru niye, niwe tekiyatura ya tekiyate. Tuwa akwama, ni toko wakila. We ni kumenya oye. Haya. Niyo wakama niye dha difahin. Nanyo ni gokuwa niya. Niyo kwa niya alo awe tekiyore hu. Nalereda uto diyo to diyo kahora. Na in the same jori ya terere. Nalereda uto niye tithani ya isikiori ya keu. Hii kwa higana na wale. Modu wakua negoo dhira dhira akarika nila. Nitu wuka hau. So kwa higana niyele. Ndiyada u nisupport mae belief. Yate netofati yegwe tekiya. Korega hii. Nagetumigi yagwe tekiya nerele. Ma odoma uo weiga manyaga. Ilema do. Actually nenewe kukira haa terere. Ti hukoro makwari. Iro wakoma kiyona si kiyobuo. Todo. Iro wakoma uo weiga niye kukira haa terere. Nenejoye o. Dali honga niyakirasi ya. Kwa higwa nejoye nekoa haa terere. Noko e rotu kukira tereere. Dere tekiya koligana maadeko maa madike. Adore amare ego. Kwa higwa o. Todo matiya leho. Naudoma yamara atuera mageko wale. Neko kwa higwa makwari yamara kehe olo gano li. Then mu mekide mafatiya gwe tekiya lekuo. Iro wakoma uo. Aha. Ifkuriya leku kukata rere. Uri. Wave tekiya nekuga naama ya maodomaria. Tikuga sokelawe. Uri. Wave tekiya nekoge ya. Nama ya maodomaria. Tureigireire. Ona kumenya naama ati maodomaria matone kagameho. Kamukareka kakega ka gwe atere. Nema. Adua leha atene. Memaageire naagumoje ga. Asi atene. Gai neodoawe tukio. Que se siente muy bueno. Tienes que hacer clic en el río. Bien, por favor, nos vamos a clarificar. Si, en realidad es que nosotros habíamos visto que el mundo es el Palabra de Cudadillo. Si, es que nosotros habíamos visto. Si, es que nosotros habíamos visto en el que habíamos visto. Que el mundo es el Palabra de Cudadillo. ¿Estamos bien? Pues ya. Que el mundo está en el Palabra de Cudadillo. ¿Estás bien? En realidad, estoy en Dios de la Biblia. Ok, gracias. No. 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 No, 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 no. Lo que llamamos el Biblioteco Literalismo. Lebo que lo que escriba en la Biblia. Si se nota la traducción, lo que habla de la traducción. La Biblia te permite ir a el esoteric wisdom. Esoteric wisdom es como el que seAmerican es. Si has hablado de la traducción, lo que he mencionado en la traducción. Revelations, capta 4. Revelations, el álibiario, y el álibiario, No, es un libro. ¿Qué es eso? si esto sucede bien que es un hijo ab納iz hubiera que he visto Y yo mi novio, en mi conocimiento a tu hijo Lesslie, un niño que hasta elirio Así que el niño que hasta elirio es el libro Y así, la que el hijo es que se le daba más que hacer más bien el hijo era Jessy Perry cuando pilló a la madre y a la madre el hijo es de una madre saliendo con el viol negro y también lo haré El mensaje es el mensaje de la mujer El mensaje es el mensaje de la mujer Mi acuerdo que estamos hablando y no te pasas de acuerdo de las gente. La gente te parecía que aparecía en la tierra. Pero la gente te parecía que aparecía en la tierra, que aparecía en la tierra. Cuando aparecía en la tierra. En la tierra, los niños, los niños... Conocer los niños, hijos, la gente, Y te indique ukiya unene hoy maraheni mi rabo na marurume Ni gihaubele a gete kie ukiya unene ni hari na matawa Mugu waja, anayishui mure Na matawa Mugu waja, maa kanara, na monemo maro ho maria Mugu waja magai Ni tira hau? Ugeja la kirira, kiratueja la kirira, kia dumeeta go sumeri ya no Ugiwa according to Johanna, a la adeka A pigya tueja yoto ya ayonirohu Anabata Uge Toomade Zahlen, lite fi giro Lore yajemida yangeri redezidna ajrad. Yveti detaledna kari pandotavu Es decir, el Señor es el Señor. y esto es como una mujer que se le ha dado y esto es como una mujer que se le ha dado ¿Lo entiendes? En este momento, hay que ver que hay que ver que hay que ver que hay que ver y hay que ver que hay que ver que hay que ver que hay que ver que hay que ver Yohana, la gente se dice que si yo no me voy a tener Si quiere decir que los hombres que nos sawían así. Pero cuando ustedes estuvieron de acuerdo a su simple experiencia, la verdad es que los hombres de tierra amable. Y la gente creó que ciertas cosas. La gente no le dijo que si hay que comer. El hombre que ella le dijo, es que como uno de ellos viene, el hombre que se orienta a él. Si hay que comer a él. No nos dijimos que queremos ir ahí y tampoco nadie nos va a ayudar Esotéricamente aquí tenemos una apariencia y todos sabemos, needing a tener la vida Y no nos queríamos, que todos estos astrólogos son los que miramos en África El hombre es un hombre, pero también es un hombre que no tiene un buen conocimiento. El hombre tiene una especie de micro... ...telescopes. Entonces, si lo haces aquí, ¿no? No hay que tenerla. No hay que tenerla. No hay que tenerlo. No hay que tenerla. No hay que tenerla. Entonces, hay que tenerla. Cuando no hay que tenerla. esotericamente esotericamente se puede ver el ejemplo de una persona que está en la escena esotericamente está bien si es importante si hay un ejemplo y lo que hay si es un ejemplo si es un ejemplo esotericamente esotericamente si usted no sabe esto es como uno de ustedes si están ayudando a ustedes que no están hablando si ustedes basan aquí en el Biblio reading es a través de las Biblias etc como Jesús diceой ahí es que usted sabe que usted sabe si usted tienecia en el cual la gente dice que la gente dice que está muy mal con esto con esto porque él es muy mal en realidad es un marco ¿Pero que sea un marco? ¿Que es un marco? ¿Tú o le dices? He dicho que este es el marco es el marco de suerte de tiwán tv a mí que te vengas de tiwán tv y mientras estás en la primera vez que te vengas y yo soy el rubrador y usted tiene una ropa de tiwán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 James. 1. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 ¿Vale? No? No. Ah, no. No. Cue la chica. No, 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 no. ¿Por qué no hace la vida que no está semana en SISIS? Sí, si ocurre en SISISIS 2000, pues no está semana en SISIS? Ok Todos los discurso y apuntan una vez que el otro del otro El otro que se observa en SISIS 2000 Si una vez que la gente le da, yo le dojo la palabra Pero primero es una cosa como la gente La palabra general Y el hijo de la muerte La gente se escucha porque quieren irse a la locura La mujer de la muerte Y tú, tú eis. Dónde está yo solo literario. Tando que lo cual es literalmente, te voy por comparar. No te voy por aquí. Todo el mundo es lo que ha hecho. Con los primeros. Los primeros. Con Benedict XVI. Que es el Padre Josef Ratzinger. Este Señor de Jesús. Sí. Es usted puede saber que todo el cristiano es lo que te va a hacer. La Iglesia de Jesucristo 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 In the same book La Iglesia de Jesucristo 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 la gente ya es el hecho de que el bishop y la heredera de la Comfort Homes Entonces, el Señor que nos enseñó es que la palabra Jesucristo es la palabra. Y la palabra que nos entrega es la palabra de Jesucristo. Porque los que nos enseñan que Jesucristo es la palabra, por lo menos, nos enseñan que Jesucristo es la palabra de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Sí. Yo me he comentado en la biblia y el libro de la iglesia. Y yo me he comentado en el libro de la historia de la iglesia. El libro de Josephus. El libro de Antiquities de Jews. Y yo he comentado en el libro de Tacitus. El libro de la iglesia de los Greci. El libro de Jesucristo. y compara y compara y compara el Jesucristo y yo creo que es un Yahudi que me enseñó a Jesucristo y mi amor y compara con eso y yo he dicho que la gente no le responde a Jesucristo y me dijo que a Jesucristo que eso es el Jesucristo El Espíritu es el Espíritu. 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 El Edicto de Milano 3.13 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 ya sabemos Galileo de la vida el monstruo que tiene la vida se le he oído se le han experimentado me refiero que la vida es muy siente la vida 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 Una vez la persona es cojera el Bishop y ditó Tata M tramónica Y dice eso motivation Un paso de palabra Y dice Juanabfirma, Juanabfirma fue el introduceJO que seguía la historia delinkerio Aquí estoy el libro Tu structure Energía del Jesucristo Cuando haceiano de listener j envoyé a hostil E decirle He le bien ¿He le bien? ¿Y bien? En manando El premioervation de la mucristiana ¿Qué es eso? Esta es mixta. Pero ahora el Dios te ha examples de la Cámara y tu verso las las aras. El Ecc crab sar感os por su. El Eccuring up en el Barrio del Hoyo, lasazioni en la Cámara, ¿Qué significa que el Espíritu de España... Haga toma makarimage teri urea mobbetona Mali wa 24 Na kuwa muena wa ila zero wa mogu daoshio Hakega shiobe ii muoyo sieta guo akerufi Ona rohio Rua rede buka ga muaki Rua garu kaga Rua garu kaga Mena yode Negoo jira yago diye Meteine Moteine wa muoyo Oikarake E na gire E na gire E na gire De kaa nageru Torea Jugira niye Dihede dea liya nore jia kio goe zari Niye gwa liye giri faa kiwko Torea Jugira ta hajare liye kiwko kewu Yes Na Jugira na wanyedeo toa wato ile kuwena mafuku Agadhile wa geto heaga Negoo 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 No, 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 no. 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 No, no, no.